Vamos de inmediato con el regidor metropolitano, el señor Julio Gagó. Bienvenido, señor Gagó, porque desde hoy entra en vigencia esta disposición del Consejo Metropolitano la intangibilidad del Centro Histórico de Lima, por supuesto es Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocido por UNESCO. ¿Qué se prohíbe en la capital? Muchas gracias por la entrevista, un saludo a todos los televidentes. La ordenanza que hemos sacado y que hoy día ha sido ya publicada en el diario peruano dice bien claro que declaramos al Centro Histórico en una zona intangible. O sea, en otras palabras, están prohibidas las manifestaciones, las concentraciones públicas, estas marchas que atenten contra la seguridad y la salud pública. Como hemos visto en estos últimos tiempos, especialmente en este último quinquenio y en este último mes, estas marchas no han sido de personas manifestantes que están reclamando realmente algo que quieren que el Estado les dé o que les falta. Al contrario, lo que han hecho han sido actos vandálicos, han sido gente filoterrorista, o sea, gente prácticamente que hacían actos delincuenciales y malograban hoy día la ciudad tanto la propiedad privada como la propiedad pública, en este caso la propiedad que le pertenece a todos los vecinos de Lima. Y eso ya no se podría permitir. Por esa razón, en el Consejo Último se ha declarado al Centro Histórico zona intangible para este tipo de manifestaciones. Claro, nos faltó nomás enumerar las manifestaciones políticas o político-electorales. Tampoco se puede, ¿no es cierto? Así es. Ni un tipo de manifestación se puede hoy día porque se ha declarado zona intangible todo lo que es el Centro Histórico de Lima. Claro. Y eso lo va a permitir, por ejemplo, señor Gagó, que los comercios y negocios en el centro de la ciudad, en el centro de la capital puedan resurgir. Al contrario, sí, tiene usted toda la razón. Hoy día los comerciantes se han puesto contentos a raíz de esta ordenanza, especialmente todos los comerciantes de la Girón, de Girón Unión, que usted habrá visto en los últimos meses prácticamente que estaban a punto de quebrar, especialmente Mesa Redonda, las galerías. Todos estos comerciantes que están dentro del Centro Histórico hoy día recién pueden tener un alivio y decir que van a poder permanecer y seguir emprendiendo los negocios que hoy día tienen. Que vuelva a la tranquilidad. Esta manifestación prácticamente había encerrado los negocios y muchos de ellos ya habían quebrado. Sin efecto, hemos visto el drama de muchos propietarios de negocios en el centro histórico que definitivamente la están pasando mal porque sus negocios prácticamente han quebrado. Pero quiero que usted nos especifique calles, avenidas, cuáles son las zonas a las que prácticamente se le accede esta intangibilidad. Bueno, es importante esa pregunta, María Jesús, por la siguiente razón. A veces la gente confunde solamente que el centro histórico es el lamero de Pizarro. Así es. No, no solamente es el lamero de Pizarro. El centro histórico fue declarado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Eso es importante que lo sepa la población. La institución comprende la Plaza de Armas, la Plaza San Martín, la Plaza Polonesi, la Plaza Ramón Castilla, comprende la Alameda de los Descasos, llega hasta Caquetá, hasta la última estación, hasta el Metropolitano. O sea, todo es un área, el Hospital Azor Ruiz Poloais es un área bastante grande. Ese se llama centro histórico. Y el centro histórico que hay que resguardarlo como patrimonio de la humanidad, que así también lo ha declarado la UNESCO. Perfecto. Ahora, acá hay instituciones involucradas directamente, que tienen las herramientas que se requerirían, las prerrogativas, ¿no es cierto?, para poder actuar. ¿Quiénes son esas instituciones? Es muy importante. Hoy día ya hay la herramienta, la ordenanza que ha sido publicada ya hoy día en el Diario Peruano. Primero la Policía Nacional, según el Ministerio Público, la misma Procuraduría de la Municipalidad de Lima. O sea, todas estas instituciones que de repente, de una u otra manera, estaban atadas de mano, hoy día, mediante esta ordenanza, tienen que actuar en forma inmediata, resguardando la ciudad de Lima, y especialmente todo el centro histórico, que está ilimitado, y ya lo conocemos, que no solamente es el lamero de Pizarro. Así es, perfecto. La Prefectura también, el Ministerio de Cultura. ¿Habrán acciones legales si no se cumple? ¿Habrán acciones legales si no se cumple? Por supuesto. Las acciones legales ya las contempla la ley, cuando no se cumple esta ordenanza. Sin embargo, aquí hay un ejemplo muy claro. Bueno, tú has visto cómo se ha distribuido la propiedad privada, se ha incendiado esta casa Marcionelli, que está justamente en Caravalla, con Lindo Cornejo en la esquina, que tiene cerca de un siglo, esta casa. Esta casa, están pidiendo, nos han pedido las cámaras, las cámaras que les hemos entregado, los videos de las cámaras, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, para saber quiénes son los que han cometido este acto. Porque ni siquiera han sacado, no sacan ni siquiera permiso, que es parte de la norma ante la Prefectura. O sea, hemos llegado hoy día prácticamente a permitir que delincuentes asalten la ciudad. Y esto ya no lo podemos permitir. Creo que hoy día los vecinos de Lima, con nuestro alcalde a la cabeza, hemos dicho, basta ya. Hoy día hay que declarar la zona intangible en todo el centro histórico de Lima, declarado como Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. Y también para que los comerciantes que hoy día le están dando vida al centro histórico, sigan con sus comercios y sus emprendimientos y no vayan a la quiebra. Y el centro histórico, por consecuencia, se vaya junto con ellos. Así es. Señor Gagó, gracias por esta participación. Ya demoraba, la verdad, la publicación, porque este es un acuerdo, el 026, me parece, que ya se había tomado, ¿no es cierto? Y se anunció hace varias semanas. Nada puede preservar lo nuestro, lo que es nuestra cultura. Es un patrimonio cultural de la humanidad que lo reconoce incluso la UNESCO. Gracias al señor Julio Gagó, regidor metropolitano. Las zonas, Alfonso Ugarte, Villa de Evitamiento, Girones, El Águila y Cecilia del Risco. Avenida Prolongación Tacna, Avenida Alcázar y Plácido Jiménez. Calle París, Avenidas Nicolás Aión, Paseo de la República, 28 de Julio, Gumás Blanco, Brasil y Arica, así como la Vía Expresa Grau. Y también, por supuesto, ¿qué contempla la zona intangible? Palacio de Gobierno, Palacio Municipal, las plazas de armas San Martín, Bolívar, 2 de Mayo, Ramón Castilla, Plaza Boloñesi, Alameda de los Descalzos, el cuartel militar Barbones, Hospital Almenara, el Instituto Superior Tecnológico José Pardo, la Iglesia María Auxiliadora, el Hospital Loaiza y el Congreso de la República.